¡Suscríbete al canal! Estaba hablando con una chica Y ya se fue igual, ¿no? Pero estaba tecleando Y yo, ¿qué estás haciendo, Mariana? ¿Qué estás haciendo? Y me dijo Tengo la universidad en mi computadora Y yo dije Me parece que estás un poco zafada, Mariana Estuviste cursando demasiadas horas Calmate un poco Tomate un break Me dijo que no Me dijo que se inscribió en la computadora Que asistía a aulas virtuales Aulas virtuales Me dijo que estaba cursando la materia A la misma vez que estaba hablando conmigo Y que estaba en la universidad O sea, ¿qué? No lo entendí Y después le pedí que me explique más Y me dijo que existía Esta posibilidad de estudiar a distancia Los profesores ponían de estar En otra parte de Argentina Y te estaban explicando Es una locura ¿Qué? La verdad que es increíble Y creo que yo también lo voy a tomar en cuenta La posibilidad de estudiar Desde la comunidad de tu casa Igual, yo le digo Pero, Mariana, escúchame Es virtual porque estás acá Y me dijo que no Me dijo que se la había roto la compu Y que vino acá Porque, chicos Wi-Fi gratis Así que nada Es una de las mías Bueno, y después le dije No, Mariana, me tengo aquí Porque tengo que estudiar Y justo vinieron ustedes Pero yo estaba leyendo Uno de mis libros favoritos Es uno de los libros que me encanta Vean que me lo sé de arriba abajo Martín Perro Perro Así que nada Voy a seguir leyendo Dije que voy a seguir leyendo Así que se pueden ir Dije que voy a seguir